Paciente 360 es una plataforma formada por médicos educadores especialistas en metodologías activas de enseñanza y aprendizaje hace más de 20 años. Paciente 360 envuelve el uso de la tecnología y la humanización del cuidado en una sola plataforma totalmente innovadora. Ofrecemos una plataforma digital humanizada e interactiva de enseñanza médica donde el alumno puede practicar simulando la atención clínica de un paciente incorporando todos los conceptos teóricos aprendidos en el aula abordando así diferentes pacientes virtuales y diferentes escenarios clínicos. Con el entrenamiento virtual humanizado y la posibilidad de entregar contenido cognitivo psicomotor y afectivo los estudiantes pueden absorber más fácilmente estos conocimientos ya que se enfrentan a un paciente como si fuera una consulta real. El estudiante puede realizar la anamnesis del paciente, puede realizar la historia de la enfermedad actual por ejemplo, puede también realizar una interrogación de los síntomas, puede realizar el examen físico como lo vamos a ver a continuación, puede realizar la ocultación pulmonar. Y con el examen físico completo dependiendo de la patología del paciente poder generar una hipótesis diagnóstica y así poder también incorporar exámenes complementarios a lo que es la consulta como ven ustedes acá para poder así confirmar su diagnóstico. Paciente 360 es una plataforma interactiva que permite al estudiante poder interactuar con pacientes estandarizados en una plataforma virtual que además le permite ir integrando las distintas acciones que debe hacer un profesional de la salud en la consulta clínica día a día. Paciente 360 además tiene un panel de control integrado que permite evaluar el rendimiento general de los casos que han ido realizando los estudiantes y nos permite también ir realizando la gestión del uso de la plataforma además de poder integrar toda la información y los casos clínicos que tenemos disponibles para poder realizar una docencia sincrónica o también poder cargar los escenarios que los estudiantes van a ver en el trabajo autónomo. Paciente 360 es la primera y única plataforma humanizada de enseñanza de casos clínicos con pacientes estandarizados que permiten una experiencia de aprendizaje real generando una humanización del cuidado, una evaluación de la historia del paciente, un examen físico, exámenes diagnósticos complementarios y también la entrega de un tratamiento adecuado en el paciente. Paciente 360 la primera y única plataforma humanizada de enseñanza de casos clínicos con pacientes estandarizados.